3 ¿Qué pasa gente? Quiero a todo el mundo con las manos para arriba ¿Dónde está tu mano para arriba? Manos, se quedan por el culo No lo sabía Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Loco, loco, loco Te recomiendo que rompas el bombo como tu corazón Si no, la caja toráxica la rompo de manera rápida Claro que Scude dice Scude Tú eres mi única opción Porque dependes del alcohol organizador No mejor en el hoy como Pepe Penta Es la pentakill, es la pentakill Subo el éxtasis Espero que no me hagan la fe Ni me tonguean como Shade y Cumbela aquí Oye, loco, ya se me que no me espere Voy a hacer de que tú te desespere Elige hombres o quizás mujeres Chivo los millenials, dime compañeros Es el éxtasis, es el éxtasis Mano, te lo juro, de eso yo tengo como Six Mano, te lo juro que tendría un blister Pero no lo jalo porque yo ya estoy en cheese Hey, checa loco, mano, como yo te mato si quiero hermano con un fix Hey, yo te rolo un cheese Mano, y te lo juro que lo combino con toda una bola de hachís Checa como mano, fluyo tranquilo Dentro del 20, mano, te rompo todo lo que quiera Hey, mano, te lo juro que yo soy un demente Si hablamos de droga yo mezclo el in También inserto marcalco de in Si quieres le meto hasta ribotril Puedo meterme hasta oxicodil Oxicodil, oxicodil Yo me meto otro tipo de drill Otro tipo de beat Que me alimenta y justo a mí Oye, loco, a la firme que no fluyes en la pista de esta pista que te drill Y a la firme la única manera que fluyes es solo si pidas un beat De taxi no es beat Loco, a la firme te parto Fácil te vas tú de aquí Pa' no la firme te estoy rafiando Y terminando todas mis clases en mí Ves que fácil es hacerlo Pero muy pocos pueden hacerlo Depende a quien pueda comprenderlo Escucharlo pa' poder ejercerlo Que pago un beat, que pago un beat Encima yo te llevo ahí Porque eres mi amigo Yo pago el beat, te llevo ahí A ver, di, di, di Che, gano con mi hermanito como en una te partí Porque tengo un estilo para hacerlo como party Hey, te lo juro mi hermanito yo te gano Y cada vez que lo hago mi hermano me parece fácil Hey, no es matarte Hey, partirte en varias partes Como un beneco comparte Reparte las partes en San Martín o en otras partes Che, gano con mano Como este talento muy bueno mi hermano se imparte Y como tu camiseta dice su close Se me hace muy fácil cerrarte ¡Tiempo! ¿Cuánto le explico, venganza para acá? Es un batallón Jurado, odiarías ser tú en este momento Los jurados son ellos, venganza para acá Venganza para acá ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa, señor Jebe!